Y yo sigo aquí, sentado en mi habitación, pensando en ti, pasar las horas sin poder dormir, ay mami no te puedo mentir. Y una y otra vez, tu cuerpo habla y yo no sé qué hacer, el tiempo pasa y no puedo sentir, ay baby ven junto, junto a mí. Loco, 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 me tienes loco, 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 loco mami quiero hacerte bailar, bailar pegado una vez más, y si tú quieres lo hacemos fuerte de frente, de espalda con el compás. Tú tienes flow y yo dembow, vamos a hacerlo poco a poco slow. Y así se va el piquete más loco, Loan Music. Loan Music. Ah, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ah 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 ah... La lucha es más loco, 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 loco. Él no es mucho, me gusta loco, 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 loco. Gracias por ver el video.